¿Listo? No importa el número de participantes, simplemente que hayan cuatro grupos formados para empezar el taller. Ok, el origen de este taller surge de una serie de lecturas que hice acerca de juegos. Primero traté de encontrar libros que explicaran desarrollo de juegos, pero después me di cuenta que tenía que entender por qué la gente jugaba juegos. Entonces lo que hice fue investigar acerca de qué libros hablaban de lúdica, de ludología, y me encontré con varios libros, de los cuales estos dos son los que me motivaron a buscar herramientas para desarrollar juegos. El primero de ellos es Homo Ludens, se lo recomiendo. Es un libro que habla acerca de cómo el hombre aprende jugando y cómo diferentes esferas dentro de la vida de los seres humanos están moldeadas por juegos, por elementos que hay en juegos, reglas de juego, lugares de juego. Y el segundo también es recomendado, es juegos finitos e infinitos, donde analizan reglas de cosas que pasan en la vida real. Básicamente lo que se puede encontrar en Homo Ludens es el concepto del impulso agonístico, el impulso competitivo que han tenido los hombres desde el principio de los tiempos, y eso también ha motivado a que el hombre cree reglas y empiece a desarrollar cosas a partir de los parámetros que él mismo se impone. Y en Homo Ludens van a poder ver cómo la guerra es como un juego, con ciertas reglas, con espacios que están predeterminados para la guerra. Las leyes ocurren también en cierta medida como el juego, los orígenes de las leyes, como un juego de debate. Y las artes también con ciertos elementos lúdicos. Luego de Homo Ludens, empecé a preguntarme por qué, no, más bien, cómo podía yo desarrollar un juego jugando. Entonces me pregunté si los hombres aprenden jugando, debaten jugando, con ciertos elementos de juego, de lúdica, cómo podía yo hacer un juego jugando. Entonces inicié una investigación y llegué a dos juegos. Uno de ellos, Game Seeds, el chubor Christoph, acá presente. Y el segundo de ellos, The Art of Game Design, que es un deck de cartas que viene con un libro con el mismo nombre. Hoy vamos a estar jugando con ambos decks, sobre todo con Game Seeds. Después de conocer Game Seeds, de conocer el proyecto de pedir las cartas, de jugar con ellas, me di cuenta que podía mejorar Game Seeds. Y lo que hice fue, le hice la propuesta a Christoph y a la gente de la Escuela de Artes de Utrecht, en Holanda, de crear como una especie de hoja de personaje, muy parecida como a la hoja de los RPGs, cuando uno crea un personaje en un RPG de papel y lápiz. Y también la traducción de las instrucciones de Game Seeds para ver si podemos hacer un producto, una versión de Game Seeds en español, para la comunidad latinoamericana. Ok, entonces voy a dar inicio al taller, tenemos mucho que hacer, tenemos muchas ideas que deben surgir. Necesitamos, bueno, hojas en blanco si quieren. Yo traje las hojas que yo le, entre, una de mis contribuciones para Game Seeds. Y espero que al final podamos tener unos juegos bien definidos, unos personajes. Se van a llevar una sorpresa porque en este momento empezamos con cero. Y vamos a terminar con un documento con el cual básicamente es conseguir un grupo de personas y empezar a desarrollarlo. Van a terminar con ideas de juego que seguramente van a ser muy buenas. Entonces si tienen algo con que anotar, solamente un bolígrafo por equipo. Necesito que formen cuatro equipos. Y bueno, empieza el taller. Si quieren, se pueden hacer en el piso o usar las sillas. ¿Ustedes también participan en el taller? Yo te ayudo como facilitador para cualquier cosa. Vale, gracias. Ok, vale, es que hagan parte de un taller. Si, si. Si, usted va a hacer un grupo. ¿Ustedes son el segundo grupo? ¿Ustedes son el tercer grupo? ¿Ustedes son el cuarto? ¿Y le daremos cartas? ¿Es el tercer grupo? ¿Suspartas? ¿Se instira a un tercer grupo? ¿Suspartas por el tercer grupo? ¿Crees eso? ¿Entonces? ¿Y le daremos cartas a través del tercer grupo? ¿Eso que tiene que crear el tercer grupo? ¿En relación con el tercer grupo? ¿Para ver las cerradoras? ¿El tercer grupo? ¿Listos los grupos? ¿Listos los grupos? Ok Entran en cualquier grupo Entran en cualquier grupo Entran en cualquier grupo Cuatro Uno, dos, tres grupos allá Y cuatro ellos Esperate Este es un grupo Ustedes son el segundo Atrás está el tercero Eso significa que todos ustedes son el cuarto ¿Si? Ok Puedes tener esto un concepto Está bien Claro Si tú No 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 Ok, recuerden que contamos con tiempo limitado. ¿Ustedes también ya tienen las cartas? ¿Seis? Ok, perfecto. Ahora, eligen una carta, una mecánica de juego que les guste y le pasan al grupo de su derecha, al grupo siguiente, el resto de las cartas. Ellos van a hacer lo mismo. ¿Y tú sabes? ¿Ustedes saben cómo usar los juegos? Porque el enseñanza de diseñadores... ¿Qué es la enseñanza? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.